Bueno Jonathan, es un empate que a todos nos da una sensación de gusto a poco o nada, no sé, la análisis que hacen ustedes. Sí, la verdad que sí, creo que más del segundo tiempo es un buen partido, nos fuimos buscando, tuvimos cinco situaciones. No quise entrar, pero bueno, hay que seguir mejorando. Falta mucho, pero bueno, los puntos se van y bueno, hay que seguir buscando la empatía. ¿Qué faltó hoy? Porque un rival este que era obvio que se iba a venir a cerrar, ¿no? ¿Faltó que nosotros podamos entrar? Sí, faltó suerte porque tuvimos las situaciones. A una que le saca a la línea, otra que le saca a Nacho en un primer tiempo. Tuvimos situaciones y no lo pudimos respetar. Faltó suerte porque fue el juego, bien. En el segundo tiempo lo tuvimos un poco, pero es mala suerte. No se está dando en caballitos, el visitante quizás hay en todos los puntos, acá no se da. ¿Por qué crees que pase? Sí, yo creo que todos los equipos vienen acá. Se vio reflejado, que se meten de atrás. Es complicado, pero bueno, nosotros también tenemos que hacer nuestro análisis. Hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, es verdad que el sábado jugamos y saquemos los tres puntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.